Que es nada que mi nombre es Julio y esta es la segunda parte del tipo mas encojonado en Black Ops 2 Si no han visto la primera parte esta en mi canal que lo pueden ver Y este nada espero que les guste y verdad se los agradezco si le dan like al video y eso Pero nada espero que les guste Hija mía cállate ya NOOOOO Tu eres mi hija cállate No 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 yo voy a pagar el poeta con mi hija Yo estoy loco Yo estoy con los cosas en esto Ven acá hija mía Ven acá Este tipo esta loco Este mambo bicho Este mambo bicho Me tiró por el techo F**king combo Dios mio Ay por Puerto Rico Y voy por su casa Y vamos a pelear No importa Ven para eso Tu eres pato 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 Yo lo veo Tiene una V Tiene una V Tiene una V De esta lo de emocion Ya, ya se acabo esto, ok, ya se acabo, mira cállate la boca, cállate la boca, y los piezas de nuevo pa colmo, los piezas de nuevo, mena ya mi puta está yendo y todo, los piezas de nuevo pa colmo, yo voy a terminar el ronco mañana, voy a terminar el ronco mañana, ya lo que, los piezas de nuevo, mena vete pa el botiquillo, viste. Si lo empecé de nuevo, pelea conmigo, pelea conmigo. Voy a ir pa Puerto Rico, voy a pelear. Dale conmigo, dale, vamos, ahora mismo, cállate. Sin guantes, no te quiero ver con guantes puestos. Guantes, te lo toca poner, pues después te evaporo la cara a puños. ¡Este tipo! Estoy preparando, no fui yo. Dices que no te quiero ver con guantes, cuando te evapore la cara a puños, tú me dices. Ups, mala mía, Corago. Ya estás tranquila. Tranquila, está tranquila la nena. La nena está tranquila. Bueno, como yo sé que yo tengo un bicho más grande que una anaconda. Bueno, la anaconda no tiene. La anaconda no tiene, exacto. Yo dije más grande que una anaconda. Dije más grande que una anaconda. No dije de una anaconda, tú eres peldango. Espera, espera, espera. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Chicho, pero no corra. Ah, él me está corriendo y después se pega para el cuchillo. Está bien, tranquilo. Todavía sigue siendo mi hija. lo despierta. Me da mal, chicho. ¡Cállate la boca! ¡A nuda, chicho! Ya estoy tranquilo. Sabrón. Estad y quieta. Guau. Los ¿El mundo se murió a la misma vez?